Para presentársela al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, una vez que tengamos, que pensamos que vamos a llegar, piso, 50.000 firmas, si Dios quiere. Luego de eso, la Comisión se va a dirigir directamente al Presidente y le vamos a solicitar que nos dé el ok. Como decía el doctor Altuna, están todas las condiciones dadas para hacerlo, entonces necesitamos que él dé la orden hacia abajo para que esto funcione. En lo que van a encontrar en la soja para recabar las firmas, arriba justamente tiene un encabezado que dice, señor Presidente de la República, ya está dirigido, por lo tanto, le solicitamos sí prestar atención de que cada vez que vayan a firmar, constaten de que realmente la firma va a tener ese destino. Es muy importante. Por otro lado también que toda vez que firmemos, es decir, que firmemos solamente una vez, no es positivo que firmemos más de una vez porque las firmas se van a controlar en un futuro y por lo tanto no hay necesidad de estar corrigiendo algún detalle. Nosotros con Walter estamos en la Coordinación General de la Recaudación de Firmas para Artigas, Salto y Paisandú, pero tenemos en el apoyo para el Departamento de Artigas a Alberto Juan Crescionini y a Daniel Contantín. Por lo tanto, todas las comisiones, asociaciones y demás de Artigas, por favor diríjanse a ellos que ellos son quienes le van a proporcionar el material. Lo mismo para Paisandú, están encargados José Musés y Darlín y Larraz. Toda la gente de Paisandú, de todo el departamento, por favor comuníquense con ellos que son también quienes le van a proporcionar. Nosotros en principio ya tenemos pronta 300 carpetas, cada carpeta tiene 5 hojas en el cual cada hoja tiene 20 firmas. Va la firma, la aclaración y la cédula de identidad que es lo que va a ir. Nosotros respecto a eso también vamos a tener instrumentado un respaldo para cuando vayamos a presidencia y entreguemos todas las carpetas, nos quedemos también con un respaldo de todas esas firmas. Hoy ya se van a ir los departamentos de Artigas, de Paisandú, todos con las carpetas, ya las tenemos prontas, para ellos también, para los alcaldes que vienen de afuera también, les vamos a dar las carpetas que ya están prontas para ellos, para que arranquen ya firmando. Vamos a estar en el local de la agropecuaria, al cual también les agradecemos mucho, nos cedió un escritorio para que nosotros hiciéramos de base ahí. Vamos a estar todos los días de las 15 horas a las 18, entregando las carpetas para que todas las instituciones que han ido nombrando, APC las ha ido nombrando acá, toda esa gente va a tener carpeta más algún otro lugar que también lo podamos lograr. Esto lo vamos a ir monitoreando día a día, de acuerdo a cómo va, y vamos a instrumentar quizás en algunos otros lugares también, porque hay mucha gente que no está dentro de la comisión, pero que se manifestó, que quiere trabajar y quiere dar una mano. También va a haber un lugar para ellos porque vamos a necesitar de todos ellos.